¿Nunca te has puesto a pensar si el diseño de tus llantas tiene su razón de ser? Pues la tiene. Algo que debemos saber es que si colocamos de manera errónea un neumático, este puede que no rinda de manera adecuada. ¿Quieres saber más del tema? Pues acompáñame para descubrirlo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal gente amante de las pistas y carreteras? Les doy la bienvenida nuevamente a un episodio de Pit Stop. Y hoy te enseñaremos los diferentes tipos de diseños que tiene una llanta y la manera correcta de colocarla. Para empezar, tenemos con que son de tres tipos, que son simétricas, direccionales y asimétricas. Primero vamos con las simétricas. Estos presentan un diseño en que ambos lados de la banda de rodamiento son iguales. Estas llantas pueden ser instaladas de cualquier manera, ya sea de esta forma o de esta forma. En cualquiera de los lados de tu coche, sea izquierda o derecha. Es decir, no tiene ningún sentido de dirección ni de montaje. Esto hace que tenga un rendimiento general equilibrado. Por lo general, los diseños simétricos en llantas para vehículos SUV y camionetas como las llantas mixtas o de asfalto. Siguiente, tenemos las direccionales. También conocidas como llantas en B o espina de pescado. Generalmente, este tipo de diseño sigue la forma de una cabeza de flecha. Son adecuados para automóviles deportivos y para aquellos que viajan con frecuencia en carreteras mojadas y nevadas. Como podemos notar, estos neumáticos tienen un patrón que está diseñado para ser utilizado en un solo sentido de rotación indicado por la ya mencionada flecha. Ya que en este tipo de neumático es importante respetar la dirección de montaje. De hecho, un montaje incorrecto conduce a una menor tracción direccional en la humedad y menos estabilidad de frenado. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las llantas asimétricas. Las asimétricas tienen un diseño en la banda de rodamiento que difiere entre la parte interna y la parte externa. El lado interno está formado por hombros abiertos y pequeñas láminas para mejorar la tracción en caso de humedad, lo que permite una rápida expulsión de agua y reduce el riesgo de aquaplaning. El lado externo, por otro lado, se caracteriza por grandes bloques que mejoran la tracción en seco y la estabilidad en las curvas. Como podemos ver, esta llanta tiene dos caras diferentes, por lo que debemos asegurarnos de que estén colocadas correctamente. Para esto, tenemos la palabra outside en el flanco externo del neumático para evitar errores de montaje. Las asimétricas tienen una mejor distribución de desgaste y como las asimétricas pueden ser montadas en cualquier posición del vehículo. Un dato a tener en cuenta es que nuestro vehículo necesita una rotación de neumáticos cada 10 a 12 mil kilómetros. Y como ya lo comentamos, las llantas asimétricas y las asimétricas fácilmente se montan en cualquier posición del vehículo. Ahora, las llantas direccionales son un caso aparte, puesto que solo pueden cambiarse en su eje. Es decir, si es una llanta en la parte delantera del lado izquierdo, solo puede cambiarse con la parte trasera del mismo lado y es lo mismo con la parte derecha del vehículo. En el caso de sufrir un pinchazo con este tipo de neumáticos, hay la posibilidad de que la llanta de repuesto deba ser colocada con el sentido contrario de giro. Pero esta debe ser rodada de esta manera a una velocidad moderada y debe ser cambiada lo más pronto posible. Mi gente, hemos llegado al final de este capítulo. Espero esta información les sea útil para que sepan qué tipo de diseño tiene su llanta y si están montadas de manera correcta. Espero también les haya gustado el video y si es así, no te vayas sin dejar tu poderoso like. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevo contenido. Síguenos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Yo me despido y nos vemos muy pronto.